No, 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 no No puede ser que sea tan difícil conquistarte Que sea imposible olvidarte Dame una oportunidad y sabes ver Cuando estoy contigo me echas a perder Con tu maldito orgullo y tu forma de ser Aunque dices que me quieres Y dulce y dulce De lo que sientes dime de una vez todo lo que mandé Y cuando estoy sola no te alcanzo el tiempo para olvidarme Y que esperas ansiosa el día que yo intenté besarte Y yo te busqué Tantas veces que por ti he fallado y ya yo me cansé Vas a perder lo único que en verdad en tu vida te supo querer Y cuando eso llegue yo estaré dispuesto para otra mujer Yo no sé si valió la pena el tiempo que perdí Si algún día tu destino al mío se va a unir Solo sé que me enamoré Si detuve, si detuve Dime lo que sientes y me dio una vez todo lo que mandé Que cuando estés sola no te alcanzo el tiempo para olvidarme Y que esperas ansiosa el fin que yo Intenté besarte y yo te busqué Te busqué tantos besos que por ti he fallado y ya yo me cansé Vas a perder lo único que en verdad en tu vida te supo querer Y cuando eso llegue yo estaré dispuesto para otra mujer No, 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 no No, 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 no Linda Y que esperas ansiosa el fin que yo Intenté besarte y yo te busqué Tantas besos que por ti he fallado y ya yo me cansé Vas a perder lo único que en verdad en tu vida te supo querer Y cuando eso llegue Y cuando eso llegue yo estaré dispuesto para otra mujer Mira bebé, tú has hecho que mis sentimientos viraran de las vacaciones Me has hecho inventar nuevas melodías y escribir las únicas canciones Estaba para ti Y si un día quieres agradecérmelo Cuando te pidas algo, solo dime que sí Sí, 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 sí Y yo me loco En un mundo aparte Y es con Héctor y con un sentimiento